hola hola amigos de instagram cómo están bueno pues yo quiero pasar a saludarlos y además porque tengo la necesidad nuevamente de hablar con mis seguidores creo que hoy tenemos una oportunidad única una oportunidad de cambiar la historia y es que nos quedemos en casita he leído tantas cosas acerca de que si españa italia otros países hubieran tenido la oportunidad que nosotros tenemos hoy de tomar la decisión de ser disciplinados de quedarnos en casita yo sé que es muy complicado entiendo todo entiendo aquel que tiene que salir a trabajar para sobrevivir el día de hoy lo entiendo sé que hay personas que es imposible que lo hagan lo entiendo en medida de lo que podamos en medida de lo posible los que tenemos de alguna manera la posibilidad de quedarnos en casa hagamos lo hagamos la diferencia hoy de verdad en méxico siempre se ha caracterizado por ser un país que ante las adversidades siempre nos unimos como sociedad nos unimos como seres humanos y somos muy fuertes que hoy sea otra vez ese méxico ese méxico que que ven otros países de otros países y admiran ese méxico unido unido con su gente porque es tan importante quedarnos hoy porque escuchamos tanto pero porque hoy bueno porque a partir de ahora que entramos en la fase 2 es importante no vamos a detener la pandemia como ya lo han dicho los expertos no lo vamos a hacer pero si podemos detener un poco la curva de los contagios masivos porque es tan importante porque si hay contagios masivos no va a haber capacidad en los hospitales las enfermeras y los doctores no van a tener capacidad para atendernos el sistema de salud va a colapsar por eso es que dicen a ver aguantémonos estas semanitas dejemos que la curva deje de ir en tendencia hacia arriba paremosla un poquito en medida de lo que podamos porque eso va a ayudar muchísimo si todos nos enfermamos al mismo tiempo va a haber muchísimas muertes de todas maneras como a ver es que quisiera de verdad que entendieran lo que para mí significa dar este mensaje ya sé que estamos hartos de oír todos los días lo mismo a toda hora pero bueno es nuestra responsabilidad y mi responsabilidad hoy es pararme aquí otra vez frente a esta cámara y decirle a la gente que me sigue quédate en tu casa no te cuesta nada haz la diferencia haz la diferencia para que muchísimas personas en un futuro tengan la oportunidad de tener si lo necesitan una cama de hospital un respirador medicamento atención médica en fin si esto se llega a convertir en contagios masivos no van a tener capacidad no la van a tener también leí otra cosa que decía es que quien combate al coronavirus es el país que está más equipado y tiene más presupuesto el país que puede combatir al coronavirus es el país más disciplinado y hoy méxico tenemos esa posibilidad la vida las circunstancias nos están dando esta maravillosa oportunidad no lo vamos a detener ojo pero vamos a ayudar a que sea paulatinamente a que cuando uno salgan otros entre y que esto no colapse para que todos podamos tener la atención que debemos tener como seres humanos es un domingo hermoso es un domingo calientito vamos a hacer cosas positivas cosas que nos alegren el alma el espíritu pero creo que sí es bien importante que cada uno tomemos conciencia yo vivo en un departamento rodeado de edificios y se escucha todo o bueno muchas de las cosas he escuchado a la comunidad judía orar de una manera maravillosa se los aplaudo muchísimo porque no saben qué bonito se siente escucharlos orar pero también he escuchado a muchos de mis vecinos con fiestas y que padre que bueno bravo también que se diviertan y todo pero seamos conscientes porque el aislarnos es no tener contacto con los demás porque porque de cada un contagiado se pueden contagiar cinco imagínense la cadenita sería una cosa tremendamente terrible así que que dios los bendiga mucho oremos cantemos juguemos con los que ya estamos aquí ya los que están en su casa ya no los inviten a su casa déjenlos ahí para que no se expongan porque porque en ese trayecto pues podemos tocar superficies encontrarnos con gente no sé evitemos lo más posible de verdad no es un juego yo con todo mi cariño y con todo mi amor deseo que todos mis seguidores estén bien que sus familias estén bien que sus abuelitos estén bien que sus papás estén bien ya sé que van a decir muchos yo tengo que trabajar los entiendo perfectamente entiendo todos sólo hay que ser responsables en medida de lo que podamos y si tú estás afuera lávate tus manitas cada ratito dicen que hasta 30 veces al día no es suficiente imagínate lavarte las manos es muy importante el usar gel antibacterial no sustituye lavarte las manos tú sigue te lavando las manos sigue usando tu gel antibacterial trata de mantener una sana distancia del otro él no sé no sé ya que más decirles nada que tengan y pasen el resto de su día en compañía de sus seres queridos los quiero muchísimo cuídense méxico por favor por favor hagamos historia una vez más así como hicimos historia en los sismos que nos unimos y salimos adelante y con esa fuerza y con esa energía que tenemos los mexicanos hagámoslo una vez más